y bienvenidos a un nuevo vídeo como saben estamos en nuestro tour en venecia y hoy queremos hablar sobre la comida que comida necesitan probar que son las cosas típicas lo que necesitan saber también porque son cosas que son muy truco unos trucos y tal vez la gente quieren ganar dinero hablamos no más que cuando quieren saber todo quédense y nos vamos a comer entonces una otra comida que deben probar cuando están en venecia obvio es en el mar pescado y ahora vamos a probar cómo está ese pescado está fresco como preparen si tal vez hay algunas variedades que son nuevos para nosotros vamos a ver y vamos a mostrar y explicar qué que traen estamos en un restaurante directamente en el canal aquí en urano y pedimos una botella de vino es 10 euros no sé cómo es posible vamos a ver si después del cuento la factura y Karen pide spaghetti negro es con el tinto del octopus del pulpo el tinto del pulpo y yo pedí un mixto plato del pescado frito no sé vamos a ver qué tal que es muy importante de saber casi en cada restaurante necesitan pagar entre dos y tres euros de servicio cada persona extra entonces en este restaurante son tres horas cada persona son entonces seis horas de servicio para nada así entonces siempre quedan atentos por eso también y ya vea muy pescado ya y tiene como el sabor a cangrejo cangrejo como a cangrejo o algo así pues bueno mi plato está vacío el como patrick explicó es el espagueti negro por la tinta del pulpo que lo utilizan para mezclar tiene un sabor como no sé si han probado cangrejo más o menos así tiene un sabor fuerte a pescado a mariscos fuerte fuerte pero no estaba tan mal la verdad es que o sea vale la pena probar ya porque creo que algo así no vas a encontrar en latinoamérica o creo que muy difícil o tal vez sea muy caro muy muy caro vale la pena porque es algo súper nuevo yo creo que le pondría así un 8 de 10 más o menos 7.5 así más o menos porque no estaba mal si estaba rico así que si vienen acá yo creo que este espagueti van a ver mucho en las mesas cuando caminen espaguetis negros o risotto negro así deben probar sí y pues patrick aún le está dando su plato si no está malo pero un poco aburrido no está algo no sé por eso yo doy sólo un 7 7.5 tal vez también no está malo y por ese precio creo está muy bien porque estaba mucho de pescado y mariscos para 21 euros claro con los servicios o los exámenes necesitamos pensar sobre eso también y ahora llega la parte del postre como ustedes saben tiramisú es propiamente italiano entonces nada mejor que probar el tiramisú en italia para la gente que no saben qué es tiramisú es es como como sticks de pastel esa parte también una crema de mascarpone normalmente arriba es cacao y esas sticks de pastel son lleno de amarreto y amarreto es el sabor como café como café y entonces a les gustan café ese es tu desierto perfecto postre desierto de este desarrollo es tu postre en serio pero eso es está muy rico está muy rico y amor qué tal a mí me encanta está riquísimo yo he probado otros y son como medios amargos algo así pero es esta tiramisú en italia entonces gente otra comida buscamos un lugar donde podemos comer chichetis o chichetis o no sé cómo pronunciar si estamos un poco fuera del centro de todas formas en el centro ponemos todo en la descripción y también pueden leer aquí y porque eso es mucho más barato mucho más barato del centro y ahora vamos vamos a buscar un lugar y a ver qué tal nos va sí se basa en como baguette cortadito con cierto cubierto con algo pero este huele como a pescado la verdad es que yo escogí algunos y no pregunté o no me basé de qué es y son hechas en la casa hecha a mano y también son de la región de venecia vamos a no tengo una idea y también pedimos un medio litro de vino tinto de la casa y el vino tinto son 7 euros de medio medio litro está muy bueno claro que hay algunos que son como de pescado porque venecia está en el mar y yo no soy muy fanática del pescado así así pero vamos a ver esto sientes más el pescado más fuerte pero sabe rico en serio sabe rico y es para la gente que gusta pescado es muy bueno muy rico entonces la comida estaba muy rico ese quichetis chichetis no sé como sea pero estaba muy rico y que me parece muy bien es el vino es el vino es muy barato está feliz ya está muy barato pero no sé necesitan cuidar con los precios porque algunos solo dicen así es el beso y paga pero por ejemplo en nuestro restaurante estaba así parece un poco caro no sé el vino estaba 7 euros muy bien esa bolita 250 y como contamos estaba 3 euros cada pan cada pancita 3 euros entonces cuando uno piensa como decir cada pancito 3 euros no sé como 3 dólares tampoco no traen una factura solo así dicen es así vamos 24 con 50 euros claro estaba rico no estaba riquísimo no decimos nada pero ya pero claro por eso ese es nuestro consejo tengan cuidado en los restaurantes especialmente en los lugares famosos también hay a veces que la gente ponen música y después cuando quieren pagar tienen necesitan pagar para la música también es en el factura entonces cuidan cuidan mucho aquí hacen dinero pero lean primero vean primero y revisen otra vez a en los las recomendaciones en google revisen miles de veces revisen ahí que tengan un buena una buena recomendación porque porque les va a ayudar bastante en serio no todo es amor no todo es vacaciones doctor es todo bonito no ellos quieren hacer dinero con los turistas y hay bastante turistas y así pueden hacer gente otra comida que deben probar no puede faltar no puede faltar pizza obviamente y también espagueti carbonara estamos estamos en un restaurante aquí Google dice es bueno vamos a ver que como es y después vamos a probar gelato 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 de italia vamos a ver qué tal es también es también las cosas que necesitan probar creo vamos a ver si podemos recomendar otra cosa más que deben tener muy en cuenta a la hora de estar en un restaurante aquí en Italia o en Venecia para ser exactos es cuando les dicen quieren agua y tú dices si quieres sí pero te van a cobrar por el vaso de agua que te van a pagar al final otra cosa te van a poner en la mesa pan como pan pan con mantequilla o con algunas cosas que puedes comer con el pan en el momento en que tú lo toques te comas un pedacito pequeñito o lo que sea eso ya entra a tu cuenta y te van a cobrar así que el pan no es gratis el agua no es gratis y si no quieren comer déjenlo ahí ni lo toquen y ya luego ellos lo retiran nada más entonces mi camisa está manchada por el espagueti creo que ha sido uno de los mejores espagueti y carbonara que yo he probado yo le pongo 10 de 10 yo no soy experta en espaguetis ni nada pero este es el único que a mí siempre me ha gustado 10 de 10 para mí y en total salió de la cuenta 35 euros 35 euros la pizza el espagueti y un aperol y agregando los cuatro euros sería cuatro euros de la copierta que son los cubiertos no estaba riquísimo yo doy un 9.5 9.5 por qué? limonchelli limonchelli salud un licor de la Italia limón con limón salud de la Guinea él duro y yeah él como fuerte un postrecito, un dulcecito. Debe ser, debe ser. Gelato. Gelato. Cuando están en Italia necesitan robar gelato, heladito. Y ya, está muy rico. Sin duda. Pero cuesta. Eso sí. Pagamos para esos dos conitos. Cuatro bolitas y el cono que es con chocolate también. Pagamos 11 euros. Imagen, 11. Pero ustedes pueden escoger el cono que es normal sin el chocolate. Cuesta un poco menos. Y la heladería es directamente, eso que usamos es el suzo y es, no sé, 10 metros de un puente. Y pueden hacer muy bonitas fotos cuando quieren. O solo disfrutar tu helado con la vista en el canal. Bueno, entonces gente. Con nuestro helado terminamos el video de hoy sobre la comida aquí en Venecia, Italia. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido de algo en caso de que vayan a venir acá a Venecia o simplemente de que hayan disfrutado y conociendo simplemente otro lugar. Y no olviden de esos puntos que decimos con el cubierto, servicio, con el pan que puse en las mesas, no olviden eso. Y no comen la comida en las puntas mayoría porque no es bueno. Es caro y no siempre es bueno porque son lugares de turistas y no es comida típica. Solo para ganar dinero. Por eso. Entonces, dale like, suscribe al canal, comparte el video. Deja en los comentarios, ¿te gustó el video? ¿Qué te gustaría probar? Y ¿te gustaría venir a Venecia? ¿O has estado en Venecia y tal vez nos olvidamos de comer algo? Déjanos en los comentarios, déjanos tus recomendaciones que de seguro vamos a regresar. Nos vemos en la siguiente aventura. Así. Chao. Chao. Pero es pescado. Chuta.